Ya chiquillos, miren, esta semillita que está aquí es una semilla de un peumo, empezó su germinación. Este año como que se adelantó un poco la germinación de las semillitas, pero eso significa que ya es época de empezar a sembrar nuestras semillas de peumo. Aquí hay altas porque aquí estamos debajo de un peumo, pero si ustedes se dan cuenta, miren, aquí hay otra más que ya empezó con la germinación. O sea, en el mes de junio, buena fecha para empezar con la plantación de semillas de peumo. Después vamos a recolectar unas poquitas estas que están germinadas ya, que están empezando a germinar, cierto, y las vamos a llevarlas a los maceteros, ya, pero para que vayan viendo. Estamos en la fecha precisa para empezar con la germinación de nuestras semillas de peumo.